Saludos, buenas bendiciones a todos los historianos del mundo. Señores, hoy es un día donde vamos a entrevistar un icono de nuestra religión Búbú que tiene pileta, pileta, pileta de historias que contamos. Nosotros como siempre buscándoles las historias de nuestros hermanos espirituales de la 21 división sincretizada en el Búbú. Hoy vamos a entrevistar a Sentili, señores, donde Sentili va a estar contándonos su historia. Oigan bien, no me voy a cansar de repetirle a eso a ustedes. El hecho de que yo vaya a la casa de los honganes a entrevistarlos no es para que ustedes trabajen, es para que ustedes conozcan nuestra diversidad de cultura, nuestro modo de vida que hay aquí en la República Dominicana. Ustedes de una vez se embalan a llamar a los brujos, a llamar a los brujos para hacer trabajo y esas cosas. Entonces, luego que las cosas salen mal, nos están llamando para quejasen. Ya ustedes saben, vamos allá. ¡Rompe! Señores, para que ustedes vean cómo son las cosas. Nosotros tanto estamos en los urbanos y como estamos también en los batallas y en los campos, los municipios y donde quiera que haya un hermano espiritual para nosotros llevar lo que es la cultura de nuestra religión. Ahora estamos en Comajón, perteneciente a La Romana, ¿verdad? Sí, al municipio de Villahermosa, en Comajón, donde estaremos entrevistando al Hungán Sentilí. Señores, Sentilí es dueño de Gagán. Es un brujo reconocido de aquí de La Romana, de mucho tiempo. Es de los brujos de antaños que nos quedan a nosotros aquí. Que nos quedan aquí nosotros los romaneses. Vuelvo y les recuerdo a ustedes los seguidores, esto es para cultura general, señores. Esto yo lo hago por cultura general. Porque a mí me gusta conocer las historias de cada uno de los hunganes y los llevo a ustedes. Ya ustedes saben, nosotros estamos llegando donde Sentilí, Sentilí es dueño de Gagán. Vamos a conocer esa bella y hermosa confeta y hermosa historia de ese hungán. De aquí, de la República Dominicana, llámese La Romana, del municipio de Villahermosa, en el barrio Comajón. Creo que por aquí, ¿verdad? Sí. Ahí sí. Para que ustedes vean cómo nosotros, donde quiera que nosotros nos metemos. Nosotros no, no, no. No medimos, ah, no, que el burgo es pobre, que el burgo es rico. Nosotros no tenemos que ver con eso. Sea quien sea, nosotros vamos y les llevamos la historia. Para que ustedes conozcan la vivencia de cada hermano espiritual. De que ustedes se familiaricen con esto. Y nada, vamos allá. ¡Prompe! Sentilí, hermanito, de antemano quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me cedes de poder entrevistarte. Un ícono de nuestra religión como tú. Y explicarle a las personas de que tú estás normal, que tú no tienes espíritu en la cabeza. Que ahí está Sentilí. Sí. Sentilí, ¿de dónde sale ese nombre? Porque yo oigo todo el mundo Sentilí, Sentilí. Bueno, ¿sabes qué? Los viejos siempre saben que mi papá trabajaba y mi mamá también. Entonces, ¿sabes qué? Los viejos siempre tienen un nombre de... Siempre buscan un nombre de asimiladamente a misterios. De como buscando la rama de Metresilí. Oh, ¿de ahí es que sale el nombre Sentilí? Sentilí. Sí. Ok, ok. Sentilí, ¿y dónde tú naces, hermanito? Bueno, yo nací aquí en La Romana, pero mi papá donde trabajaba era en Lechuga. Ok. O sea, que prácticamente yo vengo de una crianza entre Lechuga y La Romana. O sea, ¿de qué tiempo tú duraste? ¿Hasta qué tiempo tú duraste en Lechuga? Bueno, yo duré como algunos 15, como de más o menos como de 14 a 15 años. Ah, no, podemos decir que tú fuiste criado en Lechuga. Sí, pero ya terminé de criarme aquí en La Romana. Aquí en La Romana. ¿Y estudiaste por allá? Yo hice una secundaria, con una secundaria más o menos, en Lechuga. Y de ahí vine a terminar aquí en el Colegio Sánchez, en Villa Verde. Ok, ¿cuándo decimos secundaria de bachilleros? De primaria. De primaria, ok. Llegaste hasta secundaria. Wow. Bueno, cuando yo estaba el chamaquito, yo le llevaba unos caballos a unos guardiacampetres. Y siempre yo veía cosas raras en el Carrefour y cosas, cuando en el tiempo de este hombre, de Petete, de Centeloa, la esposa de Doña Nini, y esas personas que eran gente que, este señor de allá de Lima, que eran gente que tenía una coordinación de asuntos del misterio y cosas, y se embrujaban que antes andaban con sus caballos, sus cosas, entonces yo veía cosas raras y yo me asustaba. ¿Pero qué tipo de cosas raras en ti? ¿Cómo es que tú llegaste a ver? Lo más peligroso que tú llegaste a ver. Bueno, yo llegué a ver puerco con cadenas arretrándolos. ¿En serio? Exacto. Y llegué a ver de esas vacas y esos toros que llegan con unos cachos larguísimos. Sí. Llegué a ver arretrando cadenas y cosas, y yo me asustaba y dije, bueno, entonces los viejos, que se volvían, etcétera, y cosas, entonces lo que hacían es que llamaban al viejo mío y decían, mira, jala tu hijo que... Están andando de noche. Que están andando de noche. Le daban querella. Le daban querella, pero eran viejos sanos, que no eran como esos viejos malafegos, porque sabes que entre los viejos se entendían. Exacto. Igual como se entiende la juventud con la juventud. Sí, sí, sí. O sea que lo más peligroso que tú llegaste a ver fue una vaca arretrando una cadena. Sí, un toro. Y una pregunta, ¿en qué consiste ese tipo de... 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 ¿qué podemos decir? De sacrificio, de... o no sacrificio, ese tipo de cosas. ¿Qué ellos ganan las personas que se vuelven ese tipo de animales? Bueno, ellos se vuelven... ellos se vuelven hasta galipotes, como ellos le dicen. ¿A qué le llaman galipotes? ¿Qué es lo que es galipotes? Ellos se meten en un... en un jiguero y empiezan a... a girarse, a darse vuelta en ese jiguero y son cosas que uno lo ve, pero uno no... imagina, no le da seguimiento a ese caso. Sí, pero ahí a la vez... yo no sé por qué razones ellos hacen eso, ¿me entiendes? Pero son cosas de lo viejo, uno no puede... ¿me entiendes? A ese caso cosas de... Ok, o sea que el galipote es una persona que... con un jiguero, que se vuelve el galipote. Con un jiguero. Yo no sabía ese punto. Ah, sí. O sea que cuando una persona dice, hay un galipote, esa persona tiene un jiguero en la mano. Un jiguero, se vuelve un jiguero. Ellos cogen ese punto para eso. Eso, aquellos lo llaman como... Eso mafete. Oh, ok, ok. Y en lo batalle, se ha hablado en cierto tema. Estoy usando eso contigo porque tú eres una persona mayor y tú tienes mucha experiencia. Sí, yo tengo 51... o sea, voy a cumplir 51 años. Vas a cumplir 51 años. Ahora el 12 de junio. Ok. Sentili. Las brujas. ¿Qué son las brujas? Tú no puedes dar una especificación. Tú como un gal. Sí. ¿Qué es una bruja? Bueno, una bruja... Hay muchas brujas que a veces no saben que son brujas. A veces hay personas que visitan mucho a los brujos. A veces nunca, que los brujos y que nunca les resuelven. ¿Me entiendes? Y que nunca les resuelven. Sí. Y que nunca les resuelven. Entonces, a través de que nunca les resuelven, entonces el brujo a veces por hacerle una maldad, entonces lo vuelve, lo vuelve brujo. Le mando una invocación, una envidiación y lo vuelve brujo. Oh, o sea... Pero brujas que chupan muchachos y cosas y también hay muchas personas que a veces saben que son brujas. Sí. Porque ellos cogen un punto para eso. O sea, que un brujo tiene la potestad de volver a una persona bruja. Claro que sí. Si un brujo quiere, por ejemplo, ¿qué se necesita faltarle al brujo para el brujo llegue a ese extremo, más o menos? Bueno, porque son condiciones. Mira, yo no sabía. Sí, son condiciones. Hay muchas cosas dentro de las brujerías. Eso igual que el abogado, el ingeniero, etcétera, etcétera, que siempre les falta un punto. Podría estudiar algo. Igual que los doctores, también siempre les faltaba. Ok, ok. Y hay muchas cosas que yo te entiendo, hermano, que hay muchas cosas que dentro de este proyecto de la brujería hay muchas cosas por aprender. Exactamente. O sea, vamos a suponer una persona, los que saben que son brujas, ¿cuál es la función de ellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo una persona se hace bruja? ¿Sabes por qué? Te pregunto. Ya un tipo, yo te voy a batir como un sacerdote de la brujería. Exactamente. O sea, con mucha experiencia. Entonces, para esa nueva generación, por ejemplo, tu hijo, yo y muchas personas más que estamos surgiendo, que no saben que se necesita o que las personas deben evitar para no llegar a ser bruja. Bruja de chupar, muchachos. Bueno, porque, fíjense bien, dentro de la misma, a veces hay personas que están dentro de la religión, de las iglesias de Dios. Sí. A veces hay confusiones. Dicen, mira, fulano está dentro de la iglesia, pero ten mucho cuidado. ¿Me entiendes? Ajá. Mira, hay que tener mucho cuidado. Mira, fulano, que mucho cuidado, porque son cosas que son profundas. ¿Me entiendes? Y a veces, la bruja viene a donde el brujo, donde el brujo normal, y habla con ese brujo para ver en qué puede ayudar. Mira, tal muchacho viene a donde ti, pues yo le voy a hacer una invitación para que la mamá de ese muchacho venga a donde ti. Diga, mira, o manda por otra mano, vete donde el fulano, que el fulano que te va a resolver. Como igual en el caso, aquí ha pasado muchos casos así, también hay muchas personas, porque tengo millares de hijos por ahí. Sí. Millares, ¿me entiendes? Es que no lo puedo contar. ¿Cuántos hijos tiene Sentili? Bueno, yo tengo hijos... ¿Biológico, biológico? Yo tengo como, bueno, tengo cuatro hijos normal, cuatro hijos de mis entrañas. ¿Biológico, ok? Normal. Sí. Pero, y tengo dos o tres nietos por ahí, y también tengo hijos del misterio. Ah, ok, cuando tú dices en cantidad, nos referimos a los espíritus. A los espíritus y los misterios, es que el misterio ha trabajado, ha ayudado a ese niño, que a veces entra en la barriga, que la bruja lo está muy cargando, tiene su problema personal, entonces la mamá viene a donde el misterio, entonces se le da su ayuda. Ok. Entiendes, son muchos. Entendí. Bueno, vamos entre materias ya, señores. Queríamos saber un poco de lo que se llaman, tú sabes que es un tema de nunca acabar, porque todos los días nacen niños, todos los días hay que ayudar. Un punto de, para una madre defenderse de una bruja, ¿tú tienes como dando un punto a nosotros? Bueno, sí, porque... Estamos empezando de otra para adelante, señores, pero es importante ese tema. Porque hay condiciones que uno le da personal a las madres o al padre, mira, ven, búscame esto, tráeme aquello, tráeme lo otro, mira, vete, ponlo así en la cabecera de tu cama, o a la entrada puerta, se le da un punto, mira, ponme eso ahí, y usted verá que la bruja no va a cruzar por ahí. No va a cruzar por ahí. Bueno, señores, vamos entre materias. Gracias, eh, Sentili, una preguntita importante. ¿En qué momento tú te introduces a lo que le llamamos la religión? Bueno, esa cuestión de la religión que hoy estamos, en realidad yo no estaba preparado para ese punto de esa religión. No estaba preparado. No estaba preparado, porque lo mío me estaba ejerciendo en asunto de mi play, pues, trenar peloteros, eso era la vida mía. Entonces, luego, o sea, espérate, espérate, o sea, que tú, tú, tú daba práctica también, y fuiste pelotero. Sí, todavía trato de ayudar a algunos jóvenes. ¿Cómo vas a hacer? Sí, no sé si tú, mira, sí, que estaban incluyendo a algunos muchachos. A dos, sí, que estaban ahí, sí. Estaban ahí, enseñándoles lo que es el béisbol. Porque yo prácticamente, yo soy entrenador, no lo estoy ejerciendo ahora, como profundo, como hay muchos que están ejerciendo ahora. Sí. No, pero sí. ¿Pero llegaste a ahogar pelotas? Sí, claro, sí. ¿Y filmaste de todo? No, 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 no filmé. ¿Y qué te llevó a no filmar? Ah, bueno, no filmé, porque es una cosa que está clara. Mi papá trabajaba con un fegay en lechuga. Entonces, cuando ya él, al final, entonces, me ejerció el trabajo de misterios. O sea. Escúzame, tú sabes que yo tengo una audiencia celosa. Y si tu papá es de la lechuga, yo tengo muchos lechugueros como Adoni, el nieto de Gallito, Caquito, Gallito, Elía, son gente de lechuga. Guigui. Toda esa gente son de lechuga. De Loti Blanco. Jeffrey Sosa. Ah, ¿tú eres familia Elía? De Loti Blanco, sí. ¿Cómo se? De Marcheno, sí. Pero entonces, tú tienes que, ¿cómo se llamaba tu papá? Julito. Julito. Hagan una historia corta de Julito que tú nos puedas contar, porque la gente me va a matar si no te lo pregunto. Señores, perdónenme. Sí, bueno, Julito es de Cañaquemá. De Cañaquemá. Al lado del play. Estaba la plaza así de aquel lado, al frente del play, del lado atrás del play, de los files. Sí. Y mi papá, mi mamá llamaba Alicia, que murió también. Ok. Mi mamá era una señora alta, así como yo, que llegó a criar puerco ahí en lechugas. Cuando eso a los puercos se les echaba hierbas. ¿Oh, los puercos comían hierbas? Sí, hierbas. ¿Y ahora no? Ahora no. Ahora los puercos lo que comen es filete. Prácticamente plátano y cácara de plátano y cosas así. Ok. Entonces, nosotros somos esa familia de Loti Blanco, que vienen de Marchena. De Guigui, que era un brujo allá. Ok. El difunto Guigui. Que es tu familia también. Que es mi familia también. Se enfoó ya con Carmelita, que es familia mía. ¿Me entiendes? Sí, claro. Nosotros, Armando, El Gallo, Cecilia, esa gente son familia mía. Todas esas son gente de lechuga. Sí, sí, son gente de lechuga. ¿Alguna historia que tú nos puedas contar de tu papá? ¿Tú sabes que los viejos siempre dejan su nombre plasmado allá? Sí, sí. No, no, no. Mi papá era colega de Saint-Téluan. Ay, mi madre. Y de Apuixi. Ay, mi madre. Y son gente que... Todavía Cristian. Que eran juntos, colegas juntos. Y el difunto colega, que es de lechuga también, que tenía guagua allá. Son gente que yo reconocí allá, cuando muchachoncitos. No voy a decir que yo conozco a todos, pero tenemos una mayor parte que lo tengo presente. Ok, ok. Entonces, a través de decirle, mi papá trabajaba ahí. Dejó su nombre ahí. Sí, ahí en Cañaque Más. Entonces, allá en lechuga no había muchos brujos. En lechuga nada más habían dos brujos. Que eran Saint-Téluan y mi papá. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. No, pues tu papá dejó un sin número de historia, entonces. Claro, claro. En ese tiempo, para tú curar un enfermo, que me acuerdo yo con mi papá, curaba un enfermo por 17 pesos. Chia. ¿Me entiendes? Me acuerdo yo. 17 pesos. Pero ahora, dentro de la brujería, para tú curar un enfermo ahora, en este tiempo, cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Y no tanto dinero, porque el espíritu aquí no trabaja así como, como habemos gente que a veces para sacar un espíritu a una persona le va a cobrar 300 mil, que le va a cobrar todo depende. Todo depende. ¿Me entiendes? Bueno, lo mismo que decía mi papá. Eso subió un domingo a las seis de la tarde, subió un fegay un domingo a las seis de la tarde, ya mi papá en una edad que ya no podía más. ¿Me entiendes? Y subió un fegay y dijo, mira, tú tienes que trabajar, pero el que era brujo primeramente era mi hermano. Ay, mi madre. Entonces, sí, entonces él se convirtió y llegó hasta ser copastorio. ¿Cómo, mi hermano? Sí, llegó hasta ser copastorio. Entonces, yo seguí, yo seguí y dije, bueno, vamos a seguirle los pasos al viejo, porque ya que me están entregando, ya yo no voy a hacer cabezadura y vamos a ejercer eso. Entonces, un fegay llegó hasta torcerme la boca. Yo era cobrador para la zona franca, en ese entonces, y me caí de una guagua. Ay, mi madre. Y nadie lo vas a creer. La melliza cargada de gente, la goma, la melliza de la guagua, que la guagua de 30, trae seis gomas. Y me pasó encima de ese pie. Me pasó encima de ese pie cargado de gente. Y todo el mundo pensó que se me había partido el pie. Y gracias a Dios, no. Cuando llegué a la casa, encontré a mi papá montado con algún fegay. O sea, espérate, espérate. La melliza de una guagua de seis. Una guagua, sí. Que coge cuántos pasajeros, de 40. De 30. 30 pasajeros. 30 pasajeros. Te pasaron arriba. Me pasó arriba de ese pie. ¿Y no se te partió? ¿Ni un hueso, nada? No, nada. Nada. Y en la guagua me partí por ahí, que por ahí está la marca, que me partí por ahí, por ahí. Y cuando yo llegué, encontré a Fegay en cabeza. Y Fegay dice, tú ves, tú ves, tú no quieres servirme. Y que no había teléfono que conste en ese tiempo. No, porque me trajeron del hospital. Es que me cosieron ahí atrás. Me trajeron del hospital. Cuando yo llegué a la casa, encontré a Fegay ahí. Ay, mi madre. ¿Entiendes? Y Fegay no... Me dice, mira, tú ves lo que yo te dije. Tú tienes que trabajar. Entonces, yo empecé a trabajar a la brujería. No muy temprano, porque no me gustaba, en realidad. O sea, pero para nosotros poder entender. Antes de tú asumir el compromiso que Fegay sube en cabeza de tu padre y te dice, mira, yo quiero que tú trabajes. Pero tú tenías cierto conocimiento. Tú era plaza de él también. No, 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 no. Yo era mayor de Gaga. ¿Más yo de Gaga? ¿En qué Gaga salí? Yo de Gaga. Yo salí en el Gaga de Palo Blanco del difunto Fabián. Ok. Y salí con Willy, que también era de Palo Blanco y trajo su Gaga aquí. Ahí en el Aguazuma, por ahí adelante. ¿La Aguazuma de La Romana? Aquí mismo, no, no, no. Aquí mismo había una Aguazuma por ahí adelante. ¿Pero aquí en La Romana? Aquí en Villa Progreso, sí. ¿En qué año? Oh, ya eso hace mucho ya. ¿Cómo se llama él? Willy. ¿Ese fue el primer Gaga que vino aquí entonces? Aquí en Los Mugos, sí. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Bueno, ya hace mucho, sí. No lo tengo ahí, Pran, me entiendes. No lo tiene, pero... Hace unos años. ¿2001? Más o menos. Después fugió el Gaga de Nonó. De Nonó, sí. De Nonó aquí en el 6. ¿También bailaste con ellos? No, no, no. Yo fui cabecilla de ese Gaga un año. ¿El Gaga de Nonó? Sí. Ok. Y salí allá en Los Sigos con Cacaíta, que Cacaíta ahora, esa era la edad más grande que había en el Este. Mi papá era mayor ahí, era el primer mayor ahí. Mi mamá era primera reina ahí. Ahí yo era como el séptimo mayor. Ok. En ese entonces. Venga acá. Porque yo era jovencito, yo estaba jovencito en ese entonces. Hablando de Gaga, ¿cuál era el sincretismo de anteriormente para la gente salir Gaga a diferencia de ahora? Tú sabes que ahora, por ejemplo, él dice que quiere ser mayor, viene y se pone la ropa y ya. La diferencia, la diferencia de ahora que yo estoy mirando ahora, o sea, yo como dueño de Gaga ahora. Sí, que vamos a llegar ahí también. Ajá, como dueño de Gaga ahora, que ya tengo unos cuantos años sacando Gaga, porque yo me río, porque en realidad ahora, los mayores de ahora, tú tienes que comprarle los tres trajes. Los tres trajes. Tú tienes que comprárselo como dueño. Claro, mandarle a hacer su traje, tres trajes. A mayor y a reina. ¿Me entiendes? Y tú tienes que buscarle a veces, el mayor te dice que necesita unos tenisitos que está flojo, ya tienes que buscar un par de mil pesos, toma de compra. ¿Para poder salir contigo? Para poder salir. ¿Y anteriormente cómo era? Anteriormente, me acuerdo que yo hacía chiripa como picador de cañas. Yo tenía que trabajar el año entero para yo ir juntando, para yo hacer mi traje y forrar mi gorra y comprar de esos tenis samurai que había antes, que le decían pisa mierda, que le decían frío huevo. ¿Me entiendes? Eso era lo que, y entonces si no tenía para comprar el pantalón, tenía que pedirle, sí, tenía que pedirle el pantalón a un pelotero de esos que estaban practicando en el play. ¿Por qué a la gente le gustaba usar esos trajes antes? Porque el mayor lucía bien con eso, porque eso era en términos de comodidad. Exactamente. Porque todos los mayores usaban esa vaina. Exactamente, y una media larga de muchas rayas, entonces era lo que nosotros usábamos. Y de ahí nosotros íbamos a donde los servidores de Miterio a buscar pañuelos. Tú tenías que llevar una botella de romo, una vela, para que esa persona entonces te podía emprestar dos o tres pañuelos. O sea, que tú no comprabas los pañuelos tampoco. No, el emprendedor, los servidores de Miterio era que te emprestaban esos pañuelos. ¿En serio? Claro. O sea, pero específicamente tú, ¿con cuántos pañuelos tú salías tú arriba? No, yo no salía con muchos pañuelos, yo salía con 110 pañuelos para yo poderme movilizarme. Pero un hombre grande así con 110 pañuelos. Sí, claro. Pero se veía mucho. Eran muchos pañuelos, porque esos eran pañuelos, esos pañuelos batolas. Ok. Ah, no eran cortos así. No. No eran así. No eran así, ok. No, esos pañuelos son pañuelos corrientes. Ok, ok, ok. Sí, esos pañuelos son pañuelos corrientes. Yo no sé si por ahí, yo creo que tengo de aquel lado. Tú tienes? Busca uno, busca uno. Voy a ver si tengo esos pañuelos. Busca uno. Ok. Era este pañuelo. Ese pañuelo, no. He buscando ese tipo de pañuelos. Era gordo así. Ajá, pero el gordo. Ese pañuelo más o menos, ¿cuántos años tiene? Ese pañuelo tiene un tiempecito de Tillán. Digamos más o menos, 20, 30. No, tiene como 20 años ese pañuelo. 20 años. Sí. Ok. O sea, que es más de calidad que ese. Es más de calidad, ok. Este pañuelo es más de calidad que este. Sí. Sí, se ve más grueso. Sí. Pero hay una inquietud que yo tengo y me gustaría que tú nos lo aclararas ya con tu experiencia como mayor. ¿Cuántos años saliste mayor? Yo salí siete años. Siete años. En aquel tiempo que mayor era mayor de verdad. Sí. Que era mayor de compromiso. Mayor de compromiso. Manito. O sea, que el dueño del gaga me había que darle un peso. Ok. Aparte de que el dueño del gaga no tenía que darle un centavo a ustedes. ¿Cómo tú ibas a casa por casa a buscar ciento y pico de pañuelos y no se confundían? ¿Cómo tú sabías? Bueno, este pañuelo es de mi hermano, este pañuelo es de mi mamá, es de fulanito, es de José, Carlos. ¿Cómo tú no te confundías? Ah, yo lo marcaba. ¿Cómo se marcaban esos pañuelos? Yo lo marcaba por correo. Oh. Por lo menos yo venía donde estoy, conseguía 20, yo hacía una correita de 20 pañuelos. Ya tú dices, bueno, esto es de Giovanni, ¿no? Este es de Giovanni. Esto de ahí no se puede ligar. No. Y dada la ocasión, un pañuelo de esos se perdía. ¿Qué sucedía en ese caso? Bueno, yo tenía que comprárselo con reglamentos. Como nunca se me ha perdido. ¿Nunca llegó a perder? No, nunca llegó a perder. Mira qué bien. Pero tú tenías que comprar ese pañuelo y bautizárselo a esa persona. A esa persona, al CLX que él te haya dicho. Exactamente. Tienen que llevar una botella de ron, tienen que llevar agua a Florida, tenían que llevar los requisitos que había que llevar. Porque ese era un pañuelo de compromiso de ese lugar. No hay ahora que ahora la gente usa los pañuelos. Ahora no voy a indagar mucho, que ahora la mayoría... No, sin mencionar nombres. Tú puedes... Sí. Ahora hay muchos mayores que no salen, la mayoría, no salen con compromiso. No salen. Es abacanea que salen a buscar mujeres y abac... Había problemas serios, tanto con el dueño del gaga o la dueña del gaga. ¿Me entiendes? Te ven en esa bombonería y podía tener problemas. ¿Me entiendes? O el misterio subía. ¿Me entiendes? Y podía tener problemas. O sea que anteriormente, vamos a suponer aquí en esta época, digo esta época que es la que yo conozco. Hay mayores, un ejemplo, salen, conocen una chante, una mala, y se van y se acuestan con ella en Semana Santa. Anteriormente no se podía. No. Había que respetar esos tres días. Había que respetar esos tres días. Había que respetar esos tres días. Porque las cosas no son así. Usted ve ahora, yo salí de gaga, este año, saqué de gaga, un mayor no podía ir a dormir para su casa. ¿Tampoco? No, para su casa no. Tenía que dormir, sea como sea, abajo de la guagua, o en la guagua, o tirado donde sea, con su pañuelo normal. ¿Me entiendes? Usted se podía bañar así, normal, pero no podía venir y hacer esa vagabondería como ahora. Dice que ella acostase, me voy para mi casa, nos vemos mañana. Dice que un mayor hay que alquilar carros. Dígame, como ahora, sucedió ahora en mi gaga este año. Hubo un par de mayores que alquilaron carros, que esto, que fueron a dormir para su casa. Y decían, mira, avísame dónde va a estar el gaga. Y yo me quedaba callado y lo miraba. Y yo después dije, pero venga, que en el tiempo mío no era así, que se compró. Se había compromiso, no es así. O sea, que tú, en ciertas cosas, tú no aceptas la modernidad que tienen estos tigres y ahora. No, no, no. O sea, no se podía alquilar un vehículo. No, un vehículo. Tú tenías que andar en el vehículo del compromiso. Del vehículo del gaga. Y si era a pie. Claro, y si se pinchaba la guagua y la guagua tenía que quedar hacia ahí, si era en vehículo. Y si era a pie, nosotros andábamos hasta 6, 7 bateis. Nosotros andábamos sol, agua y sereno. Había que estar ahí. Diablo. ¿Me entiendes? ¿Y eso era lo mejor de gaga? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. Porque eso no era una cosa que tú ibas a salir como que tú estabas en el patio de tu casa. No se podía. ¿Y cuáles eran los reglamentos de aquella época? Por ejemplo, yo sé que el dueño de gaga preparaba su magia. En tu caso, que tu papá era brujo, ¿cómo funcionaba? El jueves santo, ¿qué se hacía? Ah, mi papá preparaba como brujo, él preparaba un magia. Y ese magia, como dicen los paisanos, ellos lo encubetan. Ese magia para que ese magia se formente. Claro, antes del día del viernes de Dolores. Sí. Entonces levantaba ese magia. Y ese magia, ya tú sabes, cuando se tapaba ese galón o de donde estuviera, eso es una bomba de tiempo. Eso es a favor y en contra lo hacían, ¿verdad? Sí, porque son cosas que ellos hacían a favor de la persona que va a usar el magia. Porque a veces tú sabes que el otro galón tiene su... No, tiene su magia. Tiene su magia, sí. Claro, tiene su magia. Sí, porque antes eso era más guisazo limpio. Exacto. Y a polvo. Y en esa época, estamos hablando de esa época porque... Sí, no, no, no. Encontré una persona así que sepa de toda esa vivencia. Hay que aprovecharla. Correcto, sí. Y ¿cómo eras antes? Por ejemplo, ahora, todo el mundo anda con su alma de fuego. Anteriormente, ¿cómo funcionaba? Bueno... Un pleito de dos gagas, ¿cómo eras anteriormente? No, el pleito de dos gagas anteriores, aunque no tuve tiempo, o sea, aunque no tuve esa oportunidad de pleito, ni lo ha tenido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, no me refiero a tu gaga en sí, sino de los gagas que tú bailabas en la batalla. Sí, ajá, gracias a Dios todo salió limpio. Era el mayor... La defensa del mayor era un palito. ¿El palito de bailar? De bailar. Esa era la defensa del mayor. Y él lamed su machete, que era un machete de palo. Que no era ni de machete de eso, de hierro. No, 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 no. Eso es ahora que... Bueno, de aquel lado que... Sí, sí. Entonces, eso es ahora que ahora hay que los mayores... Una media de gagas tiene que andar con un machete. Ya eso, bueno, estamos respetando la modernidad. Sí. Pero en el tiempo mío no era así. Y que un dueño de gagas, me perdonan, algunos dueños de gagas, que me disculpen, de que un dueño de gagas tiene que andar con una pistola. Que tiene que andar con dos o tres guardaespaldas. ¿Cómo entiendes? Que no. El brujo andaba solo. Bueno, ahora como yo soy un brobo ya de edad, yo no ando con guardaespaldas. ¿Por qué? Yo ando solo. ¿Tú andas solo? ¿Por qué entonces? Y Dios y los santos dónde están. No, yo ando solo, pero bueno, que el pueblo lo sabe. ¿Tú andas solo? ¿Tú no andas con seguridad? No, ¿para qué? La seguridad mía es solo misterio. Oh, gracias, misericordia. ¿Eh? Después de Dios, la seguridad mía es lo misterio. Y ando con la protección más grande, con la virgen de la Altagracia. Ok. ¿Eh? No, es que no es necesario de andar con dos o tres gente, de que atrapa, ¿para qué? ¿Eh? Y lo que tú tienes. No, allá, bueno, ahora como estamos hablando de gaga. Sí. El gaga de nosotros, el gagacito mío, que es el gagacito del pueblo, que ahora mismo es el gagacito más pobre, yo creo. No, no, espera, tranquilo, vamos a llegar a tu gagacito, vamos a seguir profundamente, ya para cerrar el tema de los gagacitos de antiguo. O sea, entonces, aclarando, los gagacitos anteriormente peleaban con Maggi. El pleito más grande que tú escuchaste, aunque no lo presenciaste, ¿cuál fue? De dos gagacitos. Bueno, eso, yo escuché rumores de gagacitos que han estado peleando en otro lado. Ajá. Pero los gagacitos que yo he dado, no han sido gagacitos. No han sido de pelea. No han sido de problema. Ok. ¿Me entiendes? Se saludaban dos gagacitos con unas cortesías, pero muy lindas. Ok. ¿Me entiendes? Cuál tenga mejor música. Ok. ¿Me entiendes? Y luego, cuando la música se arropaba al otro gagac, bueno, entonces el dueño del gagac venía y se abrazaba con el dueño del gagac. Sí. Y le abría el paxio y cruzaba. Y cada quien se iba para su lado. Cada quien se iba para su lado. O si no, tú te vas por aquí y yo me voy por aquí. Ok. Así era que se hacía gagac. Pregunta, lechuga, ¿verdad? ¿No llegaste a vivir mal la lena, Ramón Golo, nada de su lado? No, no, no. Ok. O sea, que ni usted tampoco llegó a vivir mal la lena. No. Ok. La mujer que yo vivo ahora mismo es que es de ella de Magdalena. Es de Magdalena ella. Sí. Ok. Bueno, que usted la conoce. La mamá tuya. Ok, ok. Eso que usted la conoce, que ella me dice que conversa mucho con usted por Facebook. Sí, ¿cómo se llama ella? Yesenia. ¿Yesenia, la hermana de Simón? Sí. Ah, no, sí. Sí, como mi familia. Claro, mi gagac bailo en Magdalena. Bailo en todos esos batallas por ahí, este año. Ok. Se amanece en Magdalena, sí. Ok. Claro. O sea, que usted no llegó a escuchar la rivalidad del gagac de Magdalena y Ramón Golo, nada de eso. Bueno, por coincidencia, yo saludé este año al dueño del gagac de Magdalena, que yo llevé el gagac a la casa de él, donde Alicia. ¿Alice tocó este año? No, no. Ok. Bueno, yo le llevé el gagac allá. Ok. Es que él no hizo grave este año, porque tiene problemas como una vida o algo así. Ok. Está bien. Entonces, volvemos a la actualidad. Ya, tú eres un gag, tú estás trabajando. Sí, tengo ya uno bien. Como tú pasas del campo, llega aquí a la ciudad, alguna historia que tú nos puedas contar de tu primer trabajo, cómo fue, cómo fue, tú recuerdas tu primer trabajo que tú hiciste con Fer. Bueno, yo voy a hacer memorias para recordar, porque en realidad con la primera persona que yo trabajé fue con un enfermo en ese entonces. ¿Sin tú sabes nada? Fue con un enfermo que yo trabajé, porque en realidad, mi hermano, yo no sabía qué yo iba a hacer, porque si no, yo me senté en una silla y ahí mismo subió al miterio a trabajar. ¿Pero el viejo tuyo estaba vivo todavía? No, 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 no. Ya el viejo mío ya hace tiempo que... ¿Se había ido? Sí, se había ido, con mucha pena, porque hay muchas cosas que los viejos tienen debajo de la manga. No llegó a date todo, tú entiendes. No, no, me llegó a dar una parte. Porque ellos nunca dan todo. No, él me llegó a dar una parte antes de morirse. Ok. Sí, con eso ha estado ejerciendo, porque yo me he encontrado muchísimos problemitas de polvo, de muchísimas cosas raras, y gracias a Dios, con los punticos yo he estado... Tú mismo resuelves lo tuyo. Sí. Pero cuando tú dices que tú ha encontrado polvo, o sea, entre los mismos compañeros se tiran. Los mismos compañeros, sí, porque hay veces que los mismos compañeros del grupo le tiran al otro compañero. O sea, me refiero a un brujo entre brujos. Sí, a veces pasa un lagar, y te dejo un polvo en el calfú, y vienen muchos inocentes que andan contigo, y tú eres el dueño de toda esa vida. Exacto, sí. ¿Me entiendes? Y tú tienes que proteger toda esa vida, aunque se protege el jueves santo en la noche, con su magi, sus cosas que hay que preparar, pero tú sabes que hay que prepararlo mentalmente. Sí. ¿Me entiendes? Y gracias a Dios, bueno, este año nosotros salimos bien, y entramos bien, gracias a Dios, no hubo ninguna dificultad. Hubo un daño que es lamentable, como decimos. Que es lamentable, gracias a Dios, y escuché su mensaje también, por el grupo. Sí, ok. Escuché su mensaje, que los dueños de el lagar, que adiestran su personal y su cosa, y yo, como siempre, como una persona de respeto, digo, hey, mire, usted, usted va a andar con una arma, sepa bien cómo usted va a andar, aquí no somos ayayines. Exactamente. Tenemos que darle un respeto al pueblo para que nos sigan apoyando. Exactamente, pero antes de nosotros entrar full con lo que se llama el gagá, cuéntanos alguna historia de cómo tu primer trabajo, con qué espíritu tú trabajas, cómo tú llegaste de lechuga, cómo caíste aquí a la romana, tú sabes, porque espiritualmente hablando, es un tema difícil. Por ejemplo, tú, yo estoy seguro que tú salís de allí y meterte aquí con todas tus cosas espirituales, es un proceso. Wow, ha sido duro. ¿Me entiendes? ¿Está entendiendo? Porque tú tienes, yo estoy seguro que tu papá dejó cosas enterradas. Sí, hubo muchas cosas que el espíritu tuvo que sacarlo porque sabía dónde estaba. Ok. Pero muchas cosas personales que yo tuve que ejercerlo yo personal. Tú personalmente. Pasar un par de días sacando y sacando y cosas, pero nada, nosotros caímos un tema del primer trabajo. Perfecto, sí. Que yo comencé, que fue el asunto de unas señoras. Sí. ¿Entiendes? Una señora que tenía un problema supuestamente de una casa que tenía, vivía con unas personas, tenía un problema en esa casa y el marido se murió, pero no era como... como madres de los... Oh, de los hijos, del padre, del señor que se murió. Entonces, cuando el misterio se encuartó, él dijo, mira, eso viene por esto y esto y esto y esto. Esa casa lo quieren vender los hijos y dejate afuera. Wow. Entonces, como parece que la señora tenía algo que lo protegía, entonces, ellas sí le echaron la cosa, pero no estaba bien. Y esa señora cogimos una luchita que supuestamente hubo un hijo que lo vendió a ella. ¡Ay, mi madre! ¿Un hijo del hombre que murió? Sí. Para no darles lo que le pertenecía a ella. A ella. ¿Me entiendes? Mira, tengo un whisky de allí para llevar mi hermano. Entonces, es decir, cuando pasó ese caso, yo dije, bueno, digo, ¿qué hago? Entonces, el misterio dice, hay que dejar a esa señora aquí. ¿Se quedó en tu casa? Sí, había que dejarla. Y a los tres días, a las doce de la noche, traí una copa. Dame, hiciste, yo ahora mismo no voy a tomar. Pero llévatelo. Porque voy a manejar. Dáselo al chamaquito. Sí. Entonces, hay que decir, cuando di ahí en el caso, tú sabes que esa es la mesa del líder, el Efe Galle. Ah, ok. Uy, ese es mi papá. Perfecto. Entonces, hay que decir, cuando en el caso, tuve que fajarme la noche entera. Descansar un ratico y después volver a mambo. Porque la cosa era grande. Era grande. Imagínate, ya a las doce de la noche, tuvo que subir San Elías. Que todo el mundo lo conoce como el varón del cementerio. El varón del cementerio. Sí, con eso era que yo estaba trabajando fíjamente. Allá en el campo. Sí, no, aquí. Aquí, ok. Porque yo estaba primero por la discoteca. Esta discoteca. Oh, flow. No, aquí en la... Alegría, Henry. Pero de Henry's. Ok. Ayer había estado anteriormente. Ok. Sí, entonces de ahí yo tuve que trabajarme acá. Y de ahí, trabajarme para lo mío. Ya. Problemas familiares. Llega... Problemas familiares. Sí, problemas familiares. Con la persona que yo vivía. Entonces... Oh, dividieron. Ella allá y yo por acá. Ok, ok. Entendí, entendí. Entonces, es decir... La familia era Andigüey. De la persona. De la persona. Y esa gente no me era grito y grito que se le iba a morir. Se le iba a morir la paciente. Y yo, ok. Entonces yo después dije, prácticamente, digo, si el viejo está trabajando y ya le dijo lo que hay, entonces... Quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Sí. Y si no lo ha despachado... Es porque va a vivir. Es porque va a resolver. Sí. Bueno. Y ahí dice, ah, pero usted tiene mucha fe, digo, pero claro. ¡No, Andagia! Claro, porque si usted no tiene fe, es que usted viene donde mío. Exactamente. ¿Eh? ¿A qué? Ah, mira a mí, amigo, yo no soy un hombro bonito. Sí. Si soy un hombro hermoso, es que usted va a venir. Ay, mi madre. ¿Me entiende? Entonces, quiere decir, cuando el viejo se espajó ahí, 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 al otro día, dice, ustedes pueden llevarse a ser su enfermo. Que ya. Se sanó. O sea, no. Ya está bien, ¿verdad, la mujer? Hasta ahora, hasta la fecha. Se sanó la mujer. Se sanó la mujer. Con gracia a la misericordia. Sí, ellos pagaron unos chelitos ahí, me parece, como 47 mil y pico de pesos. Ok. Sí, ellos lo pagaron como de tres pagos, algo así. Oye, eso, que no eran una persona ni pudiente. No, eran gente pobre. Ok. Y ellos se sintieron, gracias a Dios, satisfechos. ¿Vieron resultados? Sí, gracias a Dios. Esa fue la primera persona que yo empecé a trabajar con. Pero después de esa persona, vinieron a la familia entera. ¿En serio? Claro. A trabajar contigo. No, pero ellos no vinieron todito enfermos. Ok. No, para que entiendan, porque estoy hablando enfrente de una cámara. Exacto, sí. Que lo está viendo el mundo entero. Exactamente, sí. ¿Me entiendes? Sí. No vinieron todito enfermos, sino gente que vinieron por diferentes cosas. Ok, ok. ¿Me entiendes? Una pregunta, hablando sobre los brujos de ahora y los brujos de antes. Anteriormente, una persona llegaba enferma en tu casa y la persona se mudaba, duraba 20, 20, 25 días. ¿A qué viene eso? ¿Ahora no sucede o sí? Bueno, hay algunos sitios con respecto. Hay algunos sitios, sí, dependiendo. Dependiendo de la enfermedad que tenga la persona, porque a veces hay enfermedades sencillas que tú lo puedes sacar en el mismo momento. Sí. Pero hay enfermedades que el misterio tiene que coger los otros días para entrar en diferentes puntos. ¿Me entiendes? Ok. Porque todas las personas no entran a esas malas influencias. Igual. Oh. Hay personas que le mandan diferentes, diferentes influencias. Diferente influencia. O sea que hay personas que, vamos a suponer, ¿qué te puedo decir? Una persona vendía. Anteriormente, llegaba una persona, si el brujo decía que le iba a curar, ¿duraba hasta un mes adentro de esa casa? Bueno, sí, porque a veces el dueño de las bandas, donde, porque hay diferentes bandas. Ajá. Sí, entonces, y diferentes tipos de bandas. Sí. ¿Me entiendes? Porque si esa persona está vendido con una banda, por lo menos yo personal, que conozco al dueño de la banda, yo voy a negociar contigo. ¿Ustedes negocian para la cura? Exacto. Yo voy a negociar contigo. Y cómo, escúchame, ¿cómo ustedes se dan cuenta de qué banda específicamente es? Hay una marca. No, porque el misterio habla. Oh, el cel, ahí entra el cel. Claro, el misterio dice, mira, tal... Tal banda fue que le dolió a los ojos. Tal banda, porque ahí tienen una linterna. Sí. Que a veces hay gente que tiene linterna que enferma a la gente. Sí, sí, sí. O de enfocar cualquier cosa. Sí. Dependiendo de lo que la persona haga. Ok, ok. Dependiendo de lo que la persona haga, porque a veces hay personas que le doy una galleta a fulanito, a veces por dar una galleta. Sí. O le doy una trompa a fulano, a veces por dar una trompa. Exactamente. Tú me entiendes, y así no es. Entonces... Y, Sentili, y cuando ustedes negocian con el dueño de la banda, ¿qué tipo de negociaciones surgen? Bueno, eso depende. Eso depende, porque hay veces que el dueño de la banda no te lo quiere dar, pero hay veces que tú le preparas un... Unas cajas formal. Va a las doce. Va a las doce de la noche, como a veces los paisanos nosotros le dicen panier. ¿Entiendes? Que son pocos los brujos de lo que viene de la... De la nueva generación, vamos a decir. De la nueva generación. Que saben los compañeros. Que saben los compañeros. ¿Me entiendes? Que eso se prepara para entonces llevarlo a las doce de la noche con esa enferma o ese enfermo. Usted lo lleva con su condición. Sí. Entonces esa banda, tú lo invitas y va a venir entonces a hacer el punto que tiene que hacer. Para curar a la persona. Para entregarte a esa persona. Y cuando... Yéndonos por esa misma línea. Cuando una persona es vendida o alusada. ¿Qué tipo... ¿Qué tipo de... 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 De magia que le hacen? ¿Cómo... Que... ¿A dónde pasa esa persona? Porque... Muchas veces te quitan el espíritu. Tú escuchas voces. Escuchas caballos que están por detrás de ti. ¿Qué pasa con eso? Bueno, porque a veces Doña Lavanda viene con su grupo Doña Lavanda viene con su grupo Porque esa persona Si la persona logra morirse Si la persona logra morirse A las 12 de la noche están pasando Dándole una pela Dándole una pela, pagando lo que hizo Y tú, por ejemplo, como brujo Tú tienes la potestad De negociar con esa persona Luego de esa persona morirse Para devolvértela Sí, porque hay diferentes negocios Porque hay un negocio por dinero Y hay un negocio por la persona ¿Me entiendes? De tú a tú O de que tú y yo somos amigos Y servimos lo mismo Puede pasar a ti, puede pasar a mí Entonces negociamos Y si la persona Si yo la iba a curar Por lo menos con 20 pesos Entonces tú me dices No Pídele 40 Ok Esa con el jefe de Lavanda Con el jefe de Lavanda Entonces ahí nos metemos en negocio Y cuadramos negocio Y me la entrega Entonces ya yo vengo y te digo Mira tú tienes que darme esto Tienes que darme esto Tienes que darme esto Y si cuando viene a ver Con un animal El sacrificio Bueno vamos a Vamos a sacrificar el animal Por esa persona Porque ya el diablo Tiene esa persona en tu mano Bien O sea que cuando ya Eso sucede Y no hay No hay un momento Que el jefe de Lavanda También te dice Bueno Está tarde ya No podemos hacer nada Eso ha pasado A mí me sucedió eso Con una persona De De chabón El dueño de Lavanda No negocio Con nadie Ni con el misterio Ni con él No negocio Entonces cuando vi la cosa Estaba un poquito Atrizada Y bueno La gente dijo Mira esa muchacha No No tiene solución Ven acá Ay mi madre O sea que cuando Tú Va a negociar Con la familia La familia no sabe Que tú tienes El contacto espiritual Con el jefe de Lavanda ¿Verdad? No, no Y como El espíritu Que te indica ¿Verdad? Bueno Esa es la banda De fulano Y aquí Por ejemplo Aquí en la Romana A las 12 de la noche Se juntan en el Calfú Aquí hay banda Aquí en la Romana Uf Por todos los lados ¿Serio? Por todos los lados Wow Aquí hay Hay muchos negocios Sí Aquí hay gente que Bueno Prácticamente Aquí en la Romana Aquí en la Romana La división de la Romana Es un Haití chiquito Es un Haití chiquito Ya eso Mencionando Precisamente Los batalles A nivel Exactamente A nivel nacional Claro Un Haití chiquito Batalle y aledaño Exactamente O sea que fácilmente Una gente Va Te negocian Te negocian con una banda Y la banda viene Y arremete contra ti Claro Hay que ir de todo Señores Ustedes ven porque Hay que andar con su camino derecho Claro Porque es que Tú no puedes hacer maldad Aquí en tu nombre Tú no Me entiendes Porque si una gente Viene a donde es mí A un problema Yo tengo que tratar de ayudarlo Exacto Pregunta que te hago Sobre el mismo tenor ¿Cuáles son las señales De una persona Decir bueno A mí me alusan A mí me Una banda ¿Cómo se dice? ¿Fue el cash en español? Yo Yo flasheo No Cuando te dan con Ah con el fuete ¿Cuáles son las señales Para la persona Saber que En esa madrugada Usted se encontró Con una banda Y la banda Le ofreció Porque hay mucha gente ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque hay mucha gente Que están dentro de las religiones Son nada más amantes Pero no tan profundos ¿Cómo una persona Se puede dar cuenta? Eso ha pasado ¿Cuáles son los síntomas? Quiero decir Eso ha pasado Por todos lados Respecto de eso Te voy a dejar Por lo menos un pedazo Para terminar De explicar Ok Si En ese caso Si Lo que usted dice Yo Lo entiendo Pero en ese caso Hay personas Que le procede Un síntoma Le da una fiebrecita Una fiebre Le da una fiebrecita Se siente un poco Decaído Decaído Hay mucha gente Que se han muerto Por la familia A veces se le preocupan Y a veces Que hay personas Que no entienden Nada Y dicen No, no Yo no voy a poner Ningún brujo Voy para el médico Voy para el médico Y ahí en el médico Hay muchas personas En el médico Que bueno Se mueren En el médico Está con una fiebre No se le quite El doctor nunca le encuentra Porque tú no has escuchado A gente Dice Mira Fulanito Me murió una fiebrecita No tenía nada Exactamente Y hay muchos Que lo mandan A contrallarse Con un vehículo Y en el instante Se muere ¿Me entiendes? Hay gente que le han puesto Cosas dentro del vehículo Ok Claro Y hay personas Que lo han mandado Hasta con mujeres Así Y a veces Hay personas Que le gusta mucho La influencia De la mujer Y cosas Y de noche Viene esa mujercita Bien Bien piqueteada Como dicen Entonces Se enamora de esa mujer Y esa mujer lo lleva No sé si usted Ha oído eso Que a veces Hay mujeres Que hay muertas Esas que se llevan La gente Y que mira Ven Vámonos para mi casa No 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 Espérate Tú tienes que Contarles una historia Tú tienes una historia De alguien Que le pasó eso Cuéntanos una historia Sentilín No no Cuéntanos una historia Con ti seguido Claro Hay gente que le ha pasado eso Porque yo sabía Que la cosa iba a ser buena Aquí hoy Hay gente Tú estás viendo Tú estás viendo Que es diferente Hay gente que le ha sucedido Como esas personas Que le gustan Enamorarse mucho Sí Como esos hombres Que le gustan Enamorones Todas las cosas que pasan Sí Y mira mi amor Que tú otra A veces Encontra personas Ven Que sí Que se va con esas personas Y es que lo que es Una muerta Mierda Pero yo pensé Que eso era un mito No es una muerta ¿Me entiendes? Porque A mí me ha pasado Una vez Que yo traje Un muerto Del cementerio Y pusieron fuego A lo de la cruz Donde yo tenía El muerto Y el muerto Salió Y cuando yo Para el cáncer Ese muerto Cuando yo Doy la vuelta A la manzana Y me topeto Con el muerto Y le digo Dime Tú pones tú vas Y me dice Para allá Para allá Para allá Le digo Pero para allá Para dónde Vismo para allá Para allá Porque así es que Hablan a los muertos Hay gente que no cree en eso Y eso existe Existe realmente Claro Eso existe ¿Me entiendes? Y así ha pasado O sea Diablo Es que tú entras Un tema bueno Y sale otro tema bueno No, claro Cuando tú vas A un cementerio A un muerto ¿Cuáles son los sincretismos? Bueno Ya hay condiciones Aunque tú no expliques Las condiciones en sí Pero resume ¿Qué se necesita? Es verdad Esa historia De que Un hongán Un brujo No se puede llevar Un muerto cristiano Bueno Todo depende Cómo el cristiano Se haga muerto Porque tú sabes Que a veces Hay muchos cristianos Ahora Que no voy a Entrar como profundo En ese caso Pero hay muchos cristianos Ahora Que Que están Con un pie adentro Y el otro afuera Entonces llega el momento Donde la muerte No te dice Que voy a llegar ahorita Voy a llegar mañana Si Pum Tú te morir Y te frío Entonces ahí mismo Porque yo Porque yo puedo estar Sentado ahí ahora mismo Si Y Dios vení Y se Te llevó ¿Me entiendes? Pero entonces ¿Qué pasa? En ese caso Hay personas Que se mueren No con el corazón Directamente Con Jesucristo Ok ¿Me entiendes? Entonces Esa persona Se va Deviadamente Entonces Esa alma ¿Qué va a pasar? Esa alma No completó Como aquello Que le llamamos Aquí Cotizaciones Ok Si no cotizó Se va a pique No Se va directo En el preso ¿Me entiendes? No está legal Entonces ¿Qué pasa? Yo he trabajado Voy a seguir Con el tema Si Con espíritu De muertos Cristianos Que lo han enviado ¿Tú has trabajado? Si Lo han enviado Muertos cristianos Lo han enviado A esas personas Ok Y yo he trabajado Con esas personas Y esas personas Con ese muerto Espiritual Del señor Le van a decir Ay señor Perdónalo Que no sabe Lo que hace Ay señor El muerto Hablando contigo El muerto Si En la cabeza Del enfermo Espérate Espérate O sea Que hay personas Que pueden usar Muertos evangélicos Para hacerle daño A otros Eso me pasó a mi Como estoy hablando Como estoy hablando En el mundo entero Que todo el mundo Me está viendo No quisiera pararme Con vida De aquí Ahora Mira Ahora con vida Aquí No pudiera pararme De estas siglas Wow Tomar una caja De tomar una caja Con su refresco O sea Que tú Entonces Agarrate En un taxi Preparate Refreco Comida Asada Si Comida Asada En un par Y cosas Pero sin sal Tayota Sin sal Porque sabes Que el muerto No come con sal Ah O sea Que tú Le estás preparando La comida Pero eso Para llevarlo Al cementerio Para llevarlo Al cementerio Con el varón Para que el varón Entonces me intrigue A esa persona Así de día Y que sucedió A partir de ahí Cuando tú Ese día Yo Hablé Mi condición Con el varón Entonces Cuando hablé Mi condición Con el varón Entonces Con la vela Me da una señal Como el caso De tener una vela Aquí Me da una señal Y yo De esa señal Entonces Yo me voy Para esa señal Que me indica La vela Entonces Cuando de ahí Ese día Yo digo Bueno Entonces Varón del cementerio Que vamos a hacer Con ese muerto Ahora Yo andaba Con un fuete Con un Con ese fuete Yo andaba Que es el fuete De yo De mi trabajo Delga Ok Si Entonces Ese no es Delga No Ese fuete Personal Ese otro Ok Si Entonces Cuando ese día Yo empiezo Con mi fuete Hacer mi trabajo Y a invocar Y ese día Llevé yo Mi 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 Cuava Y hacer mi Invocación Si Cuando ese Yo le digo Dígame Eso fue después Que le terminó De comer Porque Tampoco Después que terminó De comer No quería Quedarse El muerto No Que él quería Seguir Venir para acá De nuevo Si O sea Y una pregunta Cuando el muerto Ustedes dicen que el muerto Tú le llevas toda la comida Todos los aguares Refresco Comida Todo lo que lleva El muerto come En la persona Que él está O El muerto come En Ustedes solo dejan la comida Al varón del cementerio Como es No Porque después que el muerto Uno lo quita El muerto come Porque si murió con hambre Exige comida Oh Si Si murió con hambre Exige comida Todo el muerto Exige comida Todo Todo La mayoría Y como Como ustedes se comunican Con los muertos Bueno Nosotros Son Son Esos son cosas Que tenemos Nosotros los brujos O la mayoría De los brujos Que tenemos Por lo menos Un chín de conocimiento ¿Me entiendes? Ok Porque en realidad Hay muchos brujos Que no Que ni al cementerio van Que no van ni al cementerio Que no saben Lo que es Sacarle La mala influencia A la gente Si Si No me gustan Dar a ese tipo De personas Así Pero en realidad Hay gente Que le llevan Un enfermo así Lo dejan morir O lo dejan Porque ya ha curado Aquí O no yo El espirio El misterio Si ¿Me entiendes? He curado a esta gente Loca Gente loca Gente loca Si Gente loca Claro De relato Pero loco Loco Un espíritu loco O es que Viene loco de nacimiento Enviaciones Enviaciones Una enviación Enviaciones que te pone loco Ok Aquí nosotros lo hemos hecho Entonces Ajá La gracia de Dios Ok Siguiendo en el tema De 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 Del cementerio ¿Cuál es el tipo de comunicación Que tiene un GAN Como tú Con el varón del cementerio Cuando tú estás en el cementerio Tú en algún momento has llegado a ver el varón El varón y sí Correctamente Sí Porque eso tiene su hora ¿Cómo Cómo es el varón del cementerio? El varón del cementerio Aquello que le llamamos San Elías Sí Porque en las ramas del varón Son siete ¿Me entiendes? Son siete Estás ya simón Ya simón la cua Claro Entonces Y cuis la cua Y así Y Son siete Son siete Sí Bueno Entonces Qué decir Entonces En esa rama El varón del cementerio No es un hombre grande Es pequeño Es un hombre pequeño Y que ellos lo tienen en un cuadro Como Que grandes Pero a veces Yo me pregunto Que a dónde vieron al varón Para pintarle ese cuadro Estos ya que son secretivos Nosotros El varón no es grande Yo que lo he visto personal A San Elías Que yo llamo a San Elías En el cementerio En el cementerio El que sabe levantar a San Elías Vuelvo y digo El que sabe levantar a San Elías Dónde está Para que venga a hablar personal Porque hay cosas que La verdemarle ve ¿Te entiendes? Y cuando Cuando está llegando un espíritu De esa calaña ¿De qué manera llega? ¿Cómo ven? Bueno El cementerio El que está ahí El que está ahí en el cementerio Se pone a diferentes formas O sea El que no tiene el conocimiento Porque ese cementerio Dando vueltas Porque estoy hablando de algo Al frente de una cámara Que lo está viendo Lo va a ver muchos brujos también Sí Que sabe lo que yo estoy diciendo Sí, muchos brujos me siguen Saludos a todos ustedes Sí, entonces lo van a ver O sea Ese cementerio Ese cementerio se vuelve Como si hubiese un terremoto En el momento que va a salir El varón del cementerio En el momento que va a salir El varón del cementerio Donde se va a levantar Y ahí Eso viene como si Ya sea como un tractor Eso ronca como un tractor Y tú Y tú sientes como que Ese cementerio Está haciendo así contigo ¿Me entiendes? Y que lo que saben Lo que saben Lo que el varón del cementerio Lo que han ido a levantarlo Donde está A veces se levanta Y a las 12 de la noche También es peligroso A las mismas 12 Coge para el cementerio A las 12 de la noche Es un momento peligroso Para el varón del cementerio O sea el que va a levantar El varón del cementerio Donde está Tiene que saber como hacerlo Tiene que saber como hacerlo Para no quedarse ahí ¿Me entiendes? Entonces Hay otro trabajo Que hace el cementerio aquí Que a veces sabes Que es un poco difícil Tú ya buscas un enfermo Que está debajo De una carreta Jalando una carreta Y ya Creo que estaba Recordando al muchacho Sí Y ese muchacho Ese señor Lo vendieron Y él contó Una historia Aquí 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 Con su mujer Y otro Que estaban ahí Debajo de esa enramada Y dijo claramente Ay Dios mío Mira yo vi A fulano Y a fulano Y Ay fulano Y tú me vas a dejar Persona muerta ¿Me entiendes? Tú me vas a dejar Y yo no Y el misterio agarró Yo estaba sentado así El misterio subió Y agarró Y lo trajo Y ese hombre Temblaba así en el patio Y dio un testimonio Aquí en este patio Lo dio Pero espérate Pero ¿Quién ¿Quién lo vendió? Bueno Una persona Que tenía como problemas Ellos tenían problemas Agarró y lo vendió Y lo vendió Wow Y mi gente Y para seguirle contando Aquí nosotros Hacemos todo tipo De trabajo Aquí Todo tipo de trabajo Aquí nosotros Hacemos trabajo De 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 Mala influencia Trabajo de la De la De la suerte Tú Tú te enfocas más En los trabajos de sanación Yo veo Por lo que tú me has contado Eh ¿Cuáles son los Eh Aparte de 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 Gente vendía Que tú sabes que eso Eso es bien difícil Porque Para mí Tú como brujo ¿Cuáles son los trabajos más difíciles Que te traen aquí? Tú sabes que el espíritu Aún sea un espíritu Pero Cuando Hay Hay mala influencia Que tú te topas Que el espíritu Se le hace difícil Bueno Eh Hay trabajo Que a veces la persona Eh Da bregas Para Para viajar A veces la persona Le da brega Para conseguir un trabajo A veces la persona Le da brega Para conseguirse una mujer Tanto como el hombre Como la mujer ¿Me entiende? Hay personas Que a veces viene Se le pone un poco difícil De De conseguir dinero ¿Me entiende? Entonces nosotros Tratamos de ayudar A las personas En ese tipo de Pero vienen Diferentes casos Porque hay muchas personas Que Son trabajos difíciles Que le puede Llegar a esa persona Y nosotros Podemos Entonces nosotros Luchamos Para que esa persona Tenga un Un mejor bienestar Un mejor bienestar A nivel nacional Nosotros hacemos Todo tipo de trabajo En vocaciones Para cualquier lado Nosotros hacemos En vocaciones Para nivel nacional Ok Eh Sentili Volviendo al tema De 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 Algo que me faltó Y me gustaría Que tú nos lo aclararas Para nosotros Entrar A como tú Comienzas a hacer gagá Asumir el compromiso Tú Porque tú sabes Que no es lo mismo Eh Un tipo salía A bailar gagá X gagá Que tú asumir El compromiso El muerto Cuando tú La persona trae un muerto Cuando tú traes un muerto Del cementerio ¿Cómo es? Porque yo supongo Que no es una persona normal ¿Cómo es? Que tú me dices Que tú ves el muerto Y te comunicas con él Y le dices Mira fulano Pa'le va Que lo que El que se te parió Claro Porque tú tienes Tenías que tener Un secreto Tuyo personal Para tú poder Levantar esa muerte En el cementerio Ok Porque ahora digo Para los que me están viendo Y mamboza y brujo Que los que tienen conocimiento Que saben que no es No es algo Así a lo loco Tú ya levantaron Un muerto Del cementerio Sí Pero cuando tú lo levantas Que ya tú lo traes ¿Cómo que qué? En físico Una botella ¿Qué? Bueno Muchas veces Yo llevo soga Una soga Una soga de pita Yo lo llevo Y ahí yo influyo Y lo traigo Con mi condición Y lo meto en mi macuto Y lo traigo Wow Y aquí mismo Cuando se ha sacado muerto Yo a veces Hay personas Doña Gaga Que van una semana antes A buscar muertos Aquí yo me manejo Con los muertos espirituales Que me traen aquí El año entero Esos son los muertos Que fluyen en el radio O sea Los muertos que tú usas Son los muertos Como que tú le curas Le quitas a la persona Exactamente Y tú dices Bueno este muerto Yo lo voy a coger Para ver la gaga Sí Esto es lo que yo Lo que yo cojo Que ahí lo tengo Ahí en el botón mitad Tráeme la soga Para indicarle Mira La soga que yo saqué De la caja Es muerto ahorita Ok Que están ahí Pero están en la caja todavía No, no, no Ok Están ahí en el botón mitad Bueno, miren Los que entienden De las brujerías Los brujos Que tienen conocimientos De los brujos Que tienen conocimientos Porque esto lo está viendo El mundo entero Sí Me entienden Esos son muertos Que se les quita A la gente Entonces yo Eso Cada nudo de eso Entonces lo Me entienden Esos muertos Nosotros los tenemos aquí Ok Y Cada muerto de eso ¿Qué función hace en un gagá? Para los que no saben No porque hay muertos de eso Que nosotros lo ponemos A hacer la función Aunque no quieran Como que ¿Qué tipo de función? Bueno, hay mayoses Que a veces son tan medio lentos Y hay reina Que tú le subes el espíritu En la noche Y el día Que se acabe el gagá Entonces uno le baja ese espíritu O sea Eso es para Ella bailar Ella baila O sea Mayormente Para lo mayor Baila bonito Y esa cosa Para ellos bailar Porque no pueden estar Así Como me entienden Achuchado Y en el macuto De los muertos Entonces nosotros Le traducimos Su comida Y sus cosas ahí Para que no tengan amor Mira Para que tú veas Antes de nosotros Ya culminar Con lo que se llama El tema del gagá Nos quedamos Que tú pasate A coger la silla Porque él se convirtió Sí Pero déjame terminar algo Vámonos para allá Ajá Para que entienda El público Que aquí Aquí yo trabajo No, no, tranquilo Aquí yo trabajo Con diferentes Diferentes Hemiterios Trabajo también Con la 21 división Sí Y de este lado Que el cuarto El cuarto amargo ¿Podemos enfocarlo? Sí, sí, sí Señores Miren aquí Para que ustedes vean Miren aquí Hay algo Que me llamó la atención Cuando yo llegué aquí Sobre esta cadena ¿Se puede? Ajá ¿Podemos hablar de eso? Sí, sí, sí Esa cadena Ajá Y pertenece Al diablo comprado Que yo tengo aquí Oh, pero tú tienes Un espíritu comprado Sí ¿Pero podemos hablar de eso? Háblanos de ese espíritu Claro Aparte que yo trabajo Con Jan Griminel Con Pegay Con San Elías Y los otros miterios La 21 división Yo sí Y yo trabajo Con Jan Griminel Que es el vituario De Jan Griminel Sí Que son poca la gente Que trabajan con el cemiterio Que son poca la gente Que lo conocen Sí A Jan Griminel Pero los que han venido A mis actividades Lo conocen Y ha hecho trabajo Con él Sabe cómo él trabaja ¿Me entiendes? Que ese es El petró Que él es el jefe De la división De la división De los criminel Ok ¿Me entiendes? Entonces Yo trabajo aquí En este cuarto Trabajo con Bosú Con Bosú Criminel Y trabajo con De esa De la cadena Que es un diablo Que le dicen Ayuké Ayuké Señor Miren aquí Sí Ayuké Miren aquí Y esa cadena Viene en la puerta Directe a ese diablo Que trabaja Conjunto de Gubosh Ok Ok Ahí está Gubosh Ok Y esa caravela Usted no me ha preguntado Pero Sí Por atrevimiento Sí ¿Me entiendes? Lo voy a decir Esa caravela Son De dos brujos De Haití O sea Una mambosa Y un brujo Eh Cuéntanos Esos dos que están ahí Pero ¿Cómo así? Son dos brujos que hay Dos brujos Y una brujo O sea Una mambosa Pero ¿Y cómo Por qué tú la tienes? ¿Qué pasó ahí? Bueno Esos son gente Que se han muerto Ya en Haití Esos son Gente Con tres cabezas Que hay Hay dos brujos Y una mambosa O sea ¿Cuál es el significado De eso? Bueno Es el significado De espiritual Que ayuda Que viene En la misma línea Del varón del cementerio Pero ¿Cómo eso Llega a tu mano? Si podemos contarlo Ah ok No, no, no Esos son cosas Que cuando yo voy a Haití Como ahora la cosa Está un poquito incómodo En Haití No estoy ejerciendo ahora Pero eso son cosas Que yo lo traigo Directamente de allá Me lo entregan Con la condición Entonces yo vengo Y fluyo la condición Ok O sea Tú pasas allá Buscas tu punto Lo traes aquí Y ya ahí Están acondicionados Para trabajar aquí Exactamente Yo voy a buscar Yachmel ¿Alguna historia Que tú nos cuentes De algo que te haya pasado Por allá? Bueno Ellos han pasado Tantas cosas Y ya no mire Que a veces Cuéntanos Cuéntanos algo Cuéntanos algo Sí Son cosas Que cuando tú vas A la casa De esos brujos Allá Tú ves los muertos Parados Así mismo Igual como una gente Sí Parados Así Parados Con la cabeza Para abajo ¿Me entiendes? Es en celeste Si tú conoces A fulanito A fulanito Tú no puedes decir Que tú lo conoces Tú no puedes Pero David Ya lo te va a preguntar Mire ese amigo tuyo Era amigo tuyo Tú no puedes decirle nada Tienes que decirle No, yo no sé quién es No, tú no sabes quién es Y cuando viene a ver Tú te quedas también ¿Y te ha pasado En algún momento Que tú fuiste por allá Y viste una persona Que tú conocías Yo he visto Pila de personas Pero yo no puedo Decir Y que hablar Estoy sentado así Yo vengo a resolver Mi problema Yo imagínate ¿Me entiendes? Como usted Que venga aquí Sí Y que usted vea A Juan A Pedro Ahí ha recortado Y cosas Usted no va a preguntar No, no Quédame callado Usted no vino a eso Usted vino a Me gustaría ¿Dónde están Las cosas de tocar aquí? De aquí Ah, tres No, no ¿Podemos salir afuera? Sí Porque tengo Varios equipos De este lado Y tengo Usted sabe que yo tengo Unos músicos Que son de cacata Que ellos tocan A nivel de nota ¿Cuáles son tus músicos? De allá de cacata ¿Cómo que le dicen a ellos? Los Mauzo Ah, pero ¿Tú eres que estás con los Mauzo? Sí Pero es una banda reconocida Mi hermano Bueno Yo tengo Ajá Yo tengo Unos cuánto tiempo Con esa gente Ok ¿Podemos ver los instrumentos? Sí, señor Ok Ok Vamos allá Sí, vamos Sí, sí se puede Señores, miren aquí La cadena que yo le preguntaba a él Era sobre esta cadena Que yo veo que sale Desde allá de De, 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 de Del Bucán Hasta dentro del altar Señores Entonces, él me dice Que eso es un espíritu Comprado ¿Cómo se llama? Ayuké Ayuké Está bien, está bien Con esto, con esto es suficiente Sí Hay un tema que quiero preguntarte Ya como dueño de Gaga Y sobre ese tipo de cornetas Muchas personas dicen Que ustedes Sácalo para que la gente vea A qué me estoy refiriendo Que ustedes que tocan Ese estilo de música Es carnaval No es Gaga ¿Qué tú tienes que decir de eso? No, la gente pronuncia eso Digo, como carnaval Pero no es el carnaval Ajá Porque si fuera un carnaval Los misterios no subieran Ok ¿Me entiendes? Porque son Esos tipos de música Lo tocan por nota Por nota ¿Y qué tipo de nota tocan? Bueno Música de serie De serie, sí Porque la nota viene El band de fan Como le dicen El band de fan Que toca con el tambú Sí La güira Ajá Se toca con todo bambú De eso No se toca cinco bambú Como hay gaga El gaga mío Toca con dos bambú Dos bambú Dos bambú Un tambú Un badún Una güira Un bengó Este tipo de maraca Entonces Agarra un par de eso Entonces Ya para aclarar Para aclarar Eso no toca carnaval No, como dicen Eso no es carnaval No, el carnaval Lo usan A nivel de mácara Y cosas Eso es lo que Lo que aquí llamamos La fiesta De Diablo Cajuelo De Diablo Cajuelo O sea que Un carnaval Ok ¿Entiendes? Tú sabes que Ese estilo de música Tuyo Lo está haciendo Mondife Lo hace tú Lo hace Betén Ticén Ticén Y varios Ya eso está decayendo Lo gaga Como le dicen Gaga Guiné O sea Todos son Guiné Yo diría El gaga tradicional Vamos a decir El gaga maón Maón Entonces ¿Queda aclarado Que esto no es carnaval? No, no, no No, porque en el carnaval No sube misterio Porque aquí ¿Me entiendes? Y aquí va sube misterio En el carnaval Eso es Tú dame la música Tú dame la llamada Sí, tú dame la llamada Ok, señores Miren aquí Estos son los instrumentos Sentilí acaba de aclararnos Que ese tipo de música No es carnaval Como muchas personas dicen Ese es su punto Y Ese es un tambú Vasca Ok Yo tengo dos tambúes Hay uno en cacate Y hay uno aquí Ok Vamos allá Entonces para nosotros Terminamos Exacto Para que tú nos cuentes O puede ser aquí mismo No importa ¿Cómo tú introduces A ese gaga? Bueno Eso De ese gaga Eso era mi papá Que tenía un compromiso Con usted De ese gaga Y entonces Segay me ha asumido Ese compromiso Para yo entonces Hacer el gaga Por siete años ¿Y cuántos años van ya? Bueno Yo creía Yo creía Que yo iba a terminar El año que viene Creía yo Se sumó más Se sumó Bueno No sé hasta qué tiempo Yo quieren que yo haga gaga Ay mi madre Porque ahora yo tuve que hacer un gaga Ahora este año Yo no tenía una fuerza Digamos Para hacer el gaga Tuve que tocar mucha fuerza O sea Cuando tú te refieres a fuerza Para que la gente entienda En término económico ¿Verdad? En término económico En término económico Porque yo supongo que Te acabaste de meter en esto Eso ha habido que gastar Por todos los lados Sí ¿Me entiendes? Se gasta en guagua Se gasta en comida Se gasta en bebida Malo mayor Dice que hay que pagarle ahora Bueno Bueno Conmigo este año No hubo muchas cosas Dice que para pagarle A mayores Porque La fuerza mía Un gaga pobre No puede pagarle a mayor ¿Cuántos mayores salieron contigo? Bueno Yo salí con Con doce mayores Doce mayores Ok Doce mayores Ok Y siete reyes Ok Eran siete Bueno ¿Tú te vestiste también bro? Sí Yo ¿Tú tiraste el piquete también? Oye Pero claro Ay mamá Ok Ok ¿Y tú ¿Tocas algún tipo de instrumento? Yo me refiero Con la corneta Ok Con la de tres cornetas ¿En serio? Sí Son Guine 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 Ok Dale un chingave Dale Ya Sentir ¿Y qué tan difícil Hacer un gaga? Ser dueño de gaga ¿Cuáles son los trompiezos Más grandes que tú tienes? Bueno Yo Pues sabes que en eso No sé qué ha pasado con eso Ha habido mucha tiranía En eso Imagínate Lo que tú gastas en un gaga Lo que tú gastas en un gaga Que a veces tú no recoges Ni diez mil Ni cinco mil pesos a veces ¿Los tres días? Claro que sí Porque tú estás saliendo A cumplir un compromiso A veces te dan una botella de romo Una vela Ay ¿Me entiendes? Y la reina baila Y así Pero imagínate Cuando tú te diriges Una guagua de cuarenta mil pesos Una sola guagua Donde este gaga salió con tres guaguas No salió con una fuerza grandísima Como en los otros años O sea ¿Tú entiendes que salir con tres guaguas No es un gaga grande entonces? No Porque tú has salido con más guaguas Yo he salido con cuatro El último año que se hizo gaga Yo salí con cuatro guaguas Cuatro guaguas Y más los vehículos que acudían Había que echarle combustible Y etcétera O sea O sea Que aparte de 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 tú Pagar la guagua Las tres guaguas ¿Tú tienes que echarle combustible también? Ha habido veces No, 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 no Eso lo cubre el dueño de la guagua ¿Sólo cubre el dueño de la guagua? Sí Pero tú dices los vehículos particulares Vehículos particulares Que a veces andan contigo Mira, Sentirino, hay cuatro Mira, no tengo dinero Para echarle combustible A mi carro Ves tú lo otro Que se me está quedando Cuando yo hago una bomba El dueño de gaga Tiene que andar con un vento Un treinta mil pesos en el bolsillo ¿Me entiendes? No, es un gaga de pobres Claro ¿Me entiendes? Ay, mi madre Sentirino Mientras hay muchos dueños de gaga Que respecto ¿Tú me entiendes? Porque Que tienen Para corresponder Por Dios Quince guaguas Sí ¿Me entiendes? Pero este es un gagacito Pero Pero Pase un gaga pobre Como tú dices Usando el término tuyo Una gente salir con tres guaguas Y pila de gente No es fácil, Sentirino Se está hablando más de trescientos mil pesos Se gastan, sí Se gastan más Se gastan más Porque Nada más En combustible Tú gastas más de Más de veinte mil pesos No, no Mucho más Fácilmente en los tres días Se te va por los cien Claro Y eso ayudándote Sí A los músicos hay que pagarles también Claro que sí Este año hubo que pagarles ciento Ciento treinta mil pesos Y quedate conforme con la música de ellos La música, sí Ok Claro, sí Esos muchachos Tienen unos cuantos años Ejercando con ellos Resuelven, resuelven Sí, no Ellos Ellos resuelven Ok Sentirí Usted no me pidió mi número de teléfono No Vamos a pedir el número de teléfono Antes de pedirlo Quiero que tú Me cuente una historia Para nosotros cerrar No Digamos No, no Que tú me cuente una historia Tuya, cualquiera Para nosotros ya Culminar la entrevista Ah, bueno No La historia mía No es de muchas cosas No La historia mía es Que No quería entrar en asuntos De asuntos de misterio Y cosas Porque lo mío Era del deporte Sí Y trabajé en acción de la política también Ok Sí, yo trabajé en la política Con Enrique Martínez Con Amaril Y con Frustarco Y esa gente ¿Me entiendes? ¿Y qué logró con ellos? No, no, no Esa gente Yo lo que he trabajado Era por un nombramiento Llegué a trabajar en la lotería En el CEA Y así Ok ¿Me entiendes? Pero usted sabe que No es lo mismo cuando Cuando esos coyotes Exact No es lo mismo que Exactamente ¿Me entiendes? Bueno, Sentirí Ya Antes de culminar Danos un número de contacto Para que la gente Si desean Comunicarse contigo Se comuniquen Bueno, el número mío es 809 Ajá 749 4825 Porque ese número Tengo pila de años Repítelo 809 749 4825 Bueno Si tú entiendes Que no hay nada más Que agregar Te damos la gracia Entonces Sentirí Por tu tiempo Él iba a preguntar algo No sé Ah, dígame maestro Vamos a aprovecharlo ahora Ok Bueno Bueno, pues está bien Manito, muchas gracias Gracias por la oportunidad Que tú nos cedes De poder Dios mediante Dios mediante Porque así Cuando usted vuelve No podemos sentar Beben Aunque sea un refrejito Amén Bueno, ya tú sabes Señores Nos despedimos De Sentirí Señores Miren aquí Sentirí Criminel Dueño de Gagá Dueño de Gagá Y Y Ungá De muchos años ¿Cuántos años Tú tienes trabajando? Bueno Yo voy a tener 15 años 15 años Trabajando En lo que se llama La esotería A lo que nosotros Le conocemos Como la brujería Gracias Mi hermano Señores Ya ustedes escucharon Nos despedimos De aquí Del patio De Sentirí Gracias a cada uno De los guetorianos Por apoyarnos Seguirnos En esto Lo que se llama Nuestra religión vudú Aquí siempre Nosotros buscando Lo que se llama La veracidad De los hechos Miren aquí Ya ustedes saben Gracias a cada uno De ustedes guetorianos Nos despedimos ¡Rompe!